El Cozinado Ah Capitán de México Capitán de México Ahora te lo llevamos Lleválo como quieras Llevártelo, brájelo Sí, obvio, lo conocen los tres del PD Y Ezequiel tiene dos semanas menos que Saja Saja es dos semanas más grandes que Ezequiel Claro No sé cómo tomarla No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Contalo La realidad es que cuando yo andaba por aquí Muchamente así Con Marcelo Yo no comprendía esto Porque todo el mundo creía que yo tuviera algo con él Pero no tuve Esa es la más pura verdad Pero lo quiero mucho Lo quiero de verdad Pero no tuve No tuve nada antes, ahora Ni pensar que estoy muy bien casada Definitivamente ¿Cómo se habla la palabra? ¿Cómo estamos hablando? Chofre 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 Bien Chofre 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 Gracias.